... ... ... Los cinco, los cinco, ¿cuál? ¿Cuál va a estar ahí? ¿Cuál va a haber, carrera? ¿Siegan mierdas donde? ¿Ah, cuatro? El amigo va a salir del número nueve ya. La cerrado. Sí, pero es el cinco. Juan, ¿quién va al que? Tres. Uno. Ahí echamos para los jinetes ¿Cuánto tocó? Mágico 11 Mágico Muchachos, el 7 El viejo este ¿Cabaño? Ya, ya voy a agarrar yo ¿Cabaño? ¿Cabaño? El 7 ¿Aferrado? Claro Yo agarré, Andrés, Andrés Gutiérrez Niño 3, Niño Alegre Sonesta 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 12 16 14 15 16 15 16 15 ¡Aplausos! 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 ¡Contí conseganese! ¡Hasta abajo! No quieren ver a nadie, que dejen a la gente de atrás, todo el espectáculo, ahí está la filmación. ¡Suscríbete! 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 ¡Halato! ¡Halato! ¡Suscríbete! ¡Cuidados los tres sesolinos de Cancamos! ¡Ahí está! ¡Halato! imos acelerador ¡Gracias! 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 Amigos, chaval grande, en este séptimo torneo de ganaderos, aquí en la plaza de todos los ganaderos. Yo les deseo suerte, ganaderos y clientes. Dios nos bendiga a los clientes, a los ganaderos. Esperemos que usted nos responda y se dé. El México de Pancho Lagostera, del Flaco Barrera, con un aplauso público al Flaco Barrera, del Flaco Lagostera, con el Toro, el Mágico. ¡A dónde los dos amigos del Ligo de Medio Medio de Puerto Vallarta! Veinticuatro puntos ocho y veinticuatro puntos nueve, los más cercanos, con punto cuatro, el amigo Medio León se lleva la séptima corona y se gana en Jalisco. Siete torneos consecutivos, con este general llamado Faraón, se lleva el primer lugar, se lleva la corona del séptimo torneo de ganadero. Quiero agradecerle al rey de la corona del Ligo de Medio, la sexta, con esta corona y se le entrega a Homero Alonco, con los dos amigos. Gracias, doctor. En este, con el hermano Faraón, el amigo Valendo Torres tiene unas palabras aquí a todos los que tal.